Barranca Bermeja Barranca Bermeja Barranca Bermeja Barranca Bermeja Barranca Bermeja Barranca Bermeja cabeza porque ustedes saben que los climas de nuestra ciudad son bastante altos y por supuesto el mejor ambiente porque es una fiesta deportiva no es una fiesta política no es una fiesta de otras instancias una fiesta para la ciudad y para el deporte muchas gracias para arrancarme de la información que se genera entonces desde este punto de la ciudad centro popular comercial sector comercial de barranca bermeja donde como ya lo mencioné se está llevando a cabo una feria increíble de todo el tema deportivo en la ciudad esto es un informe con la cámara de libardo rueda camilo santos